Una situación que salió de un congreso nacional que se hizo en Córdoba, donde determinamos que iba a haber un paro general de ATE en lo que fuera del mes de junio. En este caso es nacional. Es nacional, sí. En principio íbamos a parar la semana pasada, pero debido a muchas situaciones que se vienen manejando, fuimos postergando la fecha y esperando también a ver si tanto la CGT como otras organizaciones podían acordar para poder parar todos juntos, ¿no? Igualmente también está el paro del 14, donde llama las 12 TA a parar el día del 14 y el paro que se da a partir de las 12 del mediodía, el día 13, que se trata la ley del aborto. Y creemos que en ese camino tenemos que apoyar. Por ende, en todos los lugares vamos a hacer el paro y la vigilia correspondiente mientras dure el tema del tratado y la votación del aborto. Y puertas hacia adentro, en ATE, ¿qué cosas están preocupando? Evidentemente ustedes son un gremio que se ha caracterizado por la lucha y por la movilización y por la presencia en la calle. Mira, hoy la situación que tenemos son los despidos a nivel nacional, que más allá de que en algún momento algún gremio había firmado que el 15% pero que no iba a haber despidos en todo este tiempo, por un tiempo. A los 61 días, como se dice, el acuerdo había sido de 60 días, ya hubo despidos nuevamente en el SENASA. Ayer, día domingo, me entero por compañeros que ya estaban recibiendo telegramas del SENASA nuevamente de despidos, algo que habían logrado también parar y algunos reincorporar a algunos compañeros. Hoy nuevamente estamos en la misma pelea. Y por otro lado, la situación que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires con los auxiliares de la educación, que por el nuevo sistema de licencias hay compañeros que ya llevan casi tres meses que no cobran el sueldo. Y verdaderamente el gobierno no toma cartas en el asunto ni trata de solucionarle a los trabajadores la situación en la que están viviendo porque son casos en los que ya ni siquiera pueden ir a su lugar de trabajo. Muy difícil la situación para los compañeros y muy difícil porque también con el tema de licencias corren el riesgo de que los dejen cesantes. Así que estamos en una situación bastante caótica en todo lo que tiene que ver con los trabajadores auxiliares en la provincia de Buenos Aires.